Más que la calle es de ellos, porque ellos pagaron, ellos pagaron, pero bueno, nosotros nos han dado el permiso, pero digo, coño, siempre fue para ti, cuando terminemos la gente se queda con hambre y yo, papá, ¿dónde va? Y desde aquí al lado se sienta en cuanto es... más que esto, si no, no hay que ir a vida, ¿no? Hemos traído, siempre traído cuando nos dejaban dar, pedimos también permiso para alcohol y no, 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 no.